¿Qué sentido tiene estar vivo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Alguna vez te has preguntado esto? Bueno, pues el filósofo Albert Camus también se lo preguntó, y su respuesta la podemos encontrar en el mito decisivo. En este ensayo, Camus plantea que la vida no tiene sentido inherente, o en sí misma, pues, y que vivimos en un universo en el que la muerte es, como Thanos, inevitable. Pero tranquilos que no todo está perdido, porque Camus también nos dice que podemos rebelarnos contra el absurdo de la existencia, a través de nuestras propias elecciones y de nuestra propia lucha contra la muerte. Y es justo a través del personaje de Sísifo, que es condenado por los dioses a empujar una roca cuesta arriba por toda la eternidad, así como aquí, que Camus explora la idea de que la vida es una lucha constante contra la muerte, y que nuestro único propósito es encontrar la felicidad en ese proceso.